Ay, ya, grulla, víbora, mono, mantis, tigresa Cuidado con este que está loco Si lo que querían era decepcionarme Bien hecho estudiantes El maestro Uwey desea verlo Maestro Uwey desea verme ¿Por qué de Tailong regresará? Tailong regresará Llegó el momento El rollo del dragón ¿Pero quién? ¿Quién es digno de recibir el secreto para el poder ilimitado? Hasta yo quiero saber, pero no sé Ey, ¿disfrutas de ver películas tanto como yo y quisieras tener tu propio cine en casa? Entonces Magistv es tu mejor opción Magistv es una aplicación de streaming que ofrece contenido privado de alta calidad Con acceso a más de 1.200 canales latinos e internacionales Podrás disfrutar de más de 35.000 series y películas totalmente actualizadas Sin ningún tipo de publicidad y completamente gratis Está disponible para dispositivos Android Lo único que tienes que hacer es ingresar al sitio oficial de Magistv O descargar la APK directamente desde el link que te dejo en la descripción Ya sabes, si quieres disfrutar de tu próximo partido favorito O ver todas las películas de Kung Fu Panda Descarga Magistv Oye, fíjate po El maestro Uwey elegirá al guerrero dragón Todos, corran, vayan al palacio de Gale Llévese su plato No se preocupe, solo corre No olvidas tu carrito de videos Soy yo Soy yo Ya sabes quién llegó Ánimo Ya casi Que? No É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar No lo hagas No puedes rendirte Aún no te rindas Siento que el guerrero dragón está entre nosotros El maestro Uwey ahora elegirá al guerrero dragón No, no, espere Se va a bailar Pero no bailo Me pongo a tomar Para hacer algo Oh ¿Qué estás haciendo? Tengo que ver al guerrero dragón Amo el Kung Fu Encontré al patito Juan En la esquina del jaguar Ah, vamos hijo Volvamos al trabajo A chambear A chambear Todos vamos a chambe Siento que el guerrero dragón está en condenado No, no, no No, no, no No, no No No, 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 no ¡ LUV! ¡ LUV! ¡ LUV! ¡El universo nos ha enviado al guerrero dragón! ¿¡QUÉ!? ¿QUÉ!? ¿Cómo? ¡NI! ¡La bebecita bebe vi! ¡Mi bebe wiki! Ese panda panzón no puede ser la solución a nuestro problema Fue un accidente Usted iba a señalar a Tigresa Los accidentes no existen Movimiento naranja El futuro está en tu mano Movimiento Miren este lugar La armadura del maestro Rino Volador Tiene huellas de batalla El tridente invisible del destino Solo había visto pinturas de esta pintura Hola ¿Ya terminaste de curiosear? Maestro ¿Alguien la rompió? ¿Tiene... ¿Con qué eres el legendario guerrero dragón? Tú no eres el guerrero dragón Uno debe dominar el nivel Asalto del Kung Fu Mírate Trasero gordo Completo descuido del higiene personal Y esa ridícula barriga Oiga Empecemos Pepe pero Guau Los cinco furiosos Son más grandes que sus figuras de acción Menos tú Mantis Tú estás igual Ya me hartó El chico de la chingada Te pató Ya brinco la raya Esta Adelante panda Muestra lo que sabes ¿Qué traes? ¿Estás molestando a mis amigos? ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? Prepárate para sentir el trueno No has visto el estilo del oso Cuidado con mis pies Mis pies están locos ¿Qué me ves? Le gusta que le dé Arriba la mecha y de revés Solo golpearlo ¿Quieres golpearlo? ¿Qué tal? Tan un horror ¡Ay! 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 ¡Dolor! ¡Ay! ¡Ya me aline! ¡Quiero! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tan duro! ¡Ay! ¡Qué rio! ¡Oh! Venga, suscríbete, yo soy el Yetis Veo que encontraste el durazno de la sabiduría celestial Traigo un mensaje del maestro Shifu ¿Qué? ¿Dudas de la seguridad de mi prisión? ¿Su prisión podría no ser adecuada? Por supuesto que no Yo solo sé pedir la chamba, un jornal Una salida, una entrada, un millar de guardias y un solo prisionero Ve ahí, Tailand Mamá ¿Qué hace? No lo haga enojar Uy, le pisé la colita al gatito Le diré a Shifu que no tiene nada que temer Escapar de la prisión de Chogun es imposible Cinco minutos después Chau, 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 ch ¿Ya corremos? Sí El Yetis Maestro Tengo No hay malas noticias Solo hay noticias No son buenas O malas Tailón ha escapado de prisión Esas son malas noticias Si no crees que el guerrero dragón Puede vencerlo Maestro, ese panda no es el guerrero dragón ¡Piensa, fechazo! ¡Piensa! Se va a bailar Pero no bailo Me ponga a tomar Para hacer algo No puede vencer a Tailón Tal vez sí puede Si estás dispuesto a guiarlo A creer en él A nutrirlo Necesito su ayuda, maestro Solo necesitas creer Bien complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos Ah, sí Mi viejo amigo Métemelo, Sifo Métemelo ¿Pero cómo? ¿Cómo? Debes continuar tu viaje Sin mí Mi momento ha llegado Maestro 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 No puede dejarme Debes creer Mueve Mueve Te advertí Pregunté Y nadie me dijo Que esta escena era triste ¡Nadie! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Creíste que aprenderías a hacer un split En una noche? Sí Se necesitan años Para desarrollar la flexibilidad Para aplicarla en combate Excelente Hora de entrenar El camino de la victoria Es hallar la dim Un guerrero de verdad no se rinde ¡Yo nunca me retiré! ¡Aaah! Y despacito para abajo se menea Como se nota que ahora te asentera Aquí estoy ¡Aaah! ¿No dijiste que la acupuntura me haría sentir mejor? ¡Aaah! Sé que el maestro Shifu me quiere inspirar Pero si no fuera tan listo Pensaría que se quiere deshacer de mí ¡Jejeje! ¡Oigan! ¡Sé de Tai Long! ¡Era un estudiante! No era solo un estudiante Shifu lo encontró Y lo educó Como a su hijo ¡Jejeje! Nunca fue suficiente para Tai Long Pero Wu Wei vio obscuridad en su corazón Shifu tuvo que destruir lo que había creado La luz se jana pacha Refleje en la montaña Y ahora Tiene la oportunidad De entrenar al verdadero guerrero dragón Y está atorado Con un panda Tonto Que toma esto como una broma ¡Ay! Vámonos de fiesta Factory Pero lleva Lleva mucho botiquín ¡Ay! ¡Ya me hartó! ¡Espera! ¡Sin querer toque el nervio facial! Y les dije Pa' tomarnos unas jarras Vamos a caballo En cuatro patas Maestro Shifu Si no pierdes 200 kilos Jamás serás el guerrero dragón Risa Nunca la había escuchado Desde ese ruido ¿Qué hacen? Tal vez un día Tendrás orejas Como las mías ¡Muy bueno! ¡Eres bueno! Debería reemplazar A ese amigo Que tengo yo al costado ¡Eres bueno! Taylong ha escapado de prisión Y se portan como niños Tú eres el único Que puede detenerlo ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Y tengo que...? Nuestra única esperanza Es el guerrero dragón Estoy pa' tus mamadas Te digo en la cara Y filatras Desde que esta vez Maestro por favor Déjenos vencer a Taylong No es su destino De tener a Taylong ¡Es de él! No vamos a desconocer Hoy me va a conocer La versión Un guerrero de verdad No se rinde ¿Cómo voy a vencer a Taylong? No puedes irte Porque tú Eres el guerrero dragón ¿Qué hará usted Para convertir esto En el guerrero dragón? ¡Qué buena pregunta Dorothy! Tengo mil preguntas Y ni una discusa Puedo cambiarte Y lo haré Si Taylong ya viene en camino ¿Qué hará usted? ¿Eh? Hasta yo quiero saber Pero no sé Que se armen los pinches chingadasas ¡Córtenlo! ¡Ah! 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 ¡Hue en mi mente! ¿Dónde está el guerrero dragón? Hasta yo quiero saber Pero no sé ¿Crees que soy un tonto? ¡Ja, ja, 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 ja! Soy yo Soy yo Escuché que es un guerrero diferente Que cayó del cielo En una bola de fuego ¡Oh! Con que así se llama ¡Oh! Por fin Un digno oponente Nuestra batalla será Legendaria One day when the tournament is done We'll take a leave and go ¡Lo tenemos! ¡Ayúdenla! ¡Ah! ¡Ayúdenla! ¡Mono! ¡Corre! ¡Ayúdenla! ¡¿Cómo se me ocurre?! ¡Suscríbete! ¡Chin chen! ¡Wana, wana, beng beng! ¡Uti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mandis! ¡Ah! No ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! 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 ¡Vous a morir! Oye! Escaleras... ¿Quién eres tú? Soy Batman STEVEN Soy el Guerrero Dragon un 1, prim 1 voy a usar esto GO FU Wine ¡Ese rollo es mío! Siete blindadas me cuidan al frente Aquí viene el jefe, hay que contarnos verde ¡Ese rollo es mío! ¡Quaz de golpear! Agua en mi mente No puede ¡Suscríbete al canal! 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 Encontré al Pasito Juan En la esquina del Cagüen Y le gusta que le dé Arriba la mecha y de revés Tú eres un panda Grande y gorda No soy un panda grande y duro Soy Batman Soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche La llave de actelar, Roshi Ah, ¿conoces la llave? No, por favor, Dios no Dios tiene piedad Yo no Skidudes I got my head out this sun rule I'm blasting my favorite tunes I only Maestro Shifu Shifu, ¿está bien? ¿Estás vivo? ¿O estamos muertos? Vencí a Tailón Es como lo predijo Wu Wei Tú eres El guerrero dragón Le has traído paz A este valle Y a mí Gracias ¿Por qué es más fácil Siempre terminar Que comenzar Tiestán Maestro No No, no se muera Shifu, por favor No estoy muerto, idiota Guerrero dragón Entonces Dejo de hablar ¿Quiere comer algo? Sí El Yetis